Y bueno, pues como ya lo saben, hoy miércoles en Women Who Call Monterrey tenemos otro evento de nuestra sesión de mentoría que se llama ¿Qué es UX y cómo me ayuda a ser mejor desarrollador? Creo que es un tema, dos temas que son muy populares y que estoy segura que les va a ayudar mucho independientemente de su experiencia o su nivel de conocimientos. Más o menos como está el evento, ahorita yo les voy a dar la bienvenida a nuestro grupo, ya va a empezar a la conferencia y la parte de mentoría que son las preguntas y respuestas, siempre los invitamos a que hagan las preguntas y comentarios con respeto hacia el speaker obviamente, pero que no se vayan de aquí con dudas. Y ya pues un cierre. Algunas buenas prácticas que siempre les pedimos es mantener su micrófono en silencio mientras el speaker está hablando. Si tienen alguna duda la pueden ir dejando en el chat, pero hasta el final se van a revisar las preguntas. Y les repito, pueden dejar la cámara encendida, los invitamos a que lo hagan, pero si no, no hay problema. Y ya en la sesión de preguntas y respuestas pueden dejarlas en el chat y yo las voy a ir leyendo o si no pueden levantar la manita para que yo les ceda el uso del micrófono. Y bueno, pues primero somos Women Who Code Monterrey. Nuestra visión es inspirar a mujeres a sobresalir en carreras tecnológicas y lo queremos hacer a través de esta serie de eventos para formar una comunidad, para que aprendamos unas de otras y que logremos crear contactos valiosos y que nos ayuden en nuestras carreras y obviamente también en lo personal y en lo profesional. Porque algunas de las cifras que les compartimos aquí son que aplican para aquí en México, en donde el 30% de los estudiantes de carreras en STEM en México son solamente el 30% de las mujeres. En la fuerza laboral de TI solo las mujeres representamos el 25%, el 27% de los puestos directivos en México, incluyendo desde management hasta el C-Level y CEOs, solo el 27%. Y en promedio las mujeres programadoras ganan 30% menos que los hombres. Entonces obviamente tenemos mucho trabajo que hacer para nivelar esto y pues esto es parte de nuestra misión. Nosotros formamos parte de una comunidad global que tiene su centro en San Francisco, en Silicon Valley. Pero gracias a que ahora pues todo es en línea, un beneficio de esta situación que se ha dado en todo el mundo, pues estamos, aunque hay capítulos como Monterrey en 20 países, pues hay más de 230 mil miembros y hemos llegado a muchas más ciudades. Aquí nada más es parte del equipo, hoy yo me presento, yo soy Estefanía Cortés, yo soy una de las directoras y las voy a estar acompañando aquí apoyando a María Paula. Y nada más les menciono que tenemos un código de conducta, somos una comunidad inclusiva en donde no queremos que nadie se sienta pues rechazado ni nada, siempre promovemos el respeto, tanto de nuestra parte hacia ustedes como de ustedes hacia nosotros y al speaker. Y pues nada más mencionarle estos, todos son bienvenidos, no hay problema, no importa. Y bueno, ya sobre la conferencia de hoy, nada más les presento rápido a María Paula Anastas Benavides. Ella es UX Designer en Accenture y comenzó ahí desde que hizo sus prácticas profesionales y ella estudió en el TEC de Monterrey. Ella ya les contará más detalles. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Súper, muchas gracias. Bueno, les voy a compartir yo pantalla también para empezar con la presentación. Muy bien. Me avisan si la pueden ver, ¿sí? Sí. Perfecto. Ok, bueno. Ya me presentaron, pero les platico un poquito más de mí. Mi nombre es María Paula, estoy aquí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, tengo pues ya como dos, tres años trabajando en Accenture. Empecé ahí mis prácticas, como ya les mencioné, Estefania. Tengo un poco de experiencia con investigación de usuario, facilitación de workshops y también desarrollo, porque yo estudié ingeniería en tecnologías computacionales en el TEC. Pero específicamente mi experiencia es más enfocada hacia el front-end. Y pues bueno, de ahí nació realmente mi pasión por el user experience y como mi curiosidad de tratar de entender con mis bases de tecnología cómo yo podía ayudar al usuario a como a entender lo que yo estaba haciendo y a hacer una experiencia más amigable para ellos. Bueno, como un fun fact mío, me encanta Harry Potter y también me encanta la música de Taylor Swift, para que me conozcan un poco más. Y bueno, antes de empezar, también les platico, trabajo en Accenture. Es una consultora digital. Hacemos diferentes, bueno, software, testing, project management. Realmente hay muchos roles dentro de esta compañía. Y yo dentro de Accenture estoy en el capability de Exi Studios. Es un estudio de diseñadores, tanto de user experience, de interacción, service design. Y bueno, les dejo también su correo por si a algunos de ustedes les interesa aplicar o conocer un poco más sobre este estudio. La verdad es que tiene una cultura padrísima. Me gusta mucho que siempre estoy como aprendiendo más. Y es una cultura donde proveemos mucho como el trabajo en equipo y el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, nada más les quería platicar un poquito de trasfondo, de dónde vengo y quién soy. Pero ahora sí podemos comenzar con la presentación. Hoy les quiero platicar sobre, como el tema lo dice, qué es user experience, obviamente. Entonces, les voy a contar un poco de conceptos básicos, nada más para que estén, pues, un poquito más, entiendan un poquito más sobre qué es el user experience. Cuál es el ciclo de vida de un producto, cómo user experience entra en este ciclo de vida y cuál es el proceso. Y, pues, también, como lo dice el título, pues, cuáles son los beneficios de aprender esto. Y, pues, algunos tips y recursos que les puedo yo compartir a ustedes como desarrolladores. O incluso en otras áreas, no tienen que ser desarrolladores. Estoy segura que a muchas personas les puede servir esta plática para que se lleven y sigan aprendiendo, qué es el punto de esto, ¿no? Como una introducción a qué es el user experience. Entonces, muy bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es user experience? Antes de esto me gustaría que pensáramos en productos y objetos que usamos en nuestro día a día. Por ejemplo, una acción simple como revisar la hora. Simplemente volteamos a nuestra muñeca y podemos ver la hora, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando queremos poner una alarma en un reloj como este? Muchas veces no sabemos directamente qué botón presionar al inicio o cuál es el proceso que tienes que seguir para tú lograr esta tarea tan simple como poner una alarma, ¿no? Que es muchas veces para lo que están hechos los relojs. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tienes que regresar al manual o buscar recursos en internet para tú poder cumplir esta tarea. O incluso subirnos a un elevador, que es algo que yo creo que todos hemos hecho aquí. A primera instancia puede parecer algo fácil, pero viendo esta imagen les puedo yo preguntar qué tan rápido encuentran el número 10. No saben si el orden sigue hacia arriba, hacia un lado, o sea, no es tan fácil de seguir. Entonces, puedes tardar un poco en encontrar el piso al que quieres llegar. Incluso peor cuando el elevador se ve así, que no sabes ni siquiera cuáles son los botones, ¿no? O sea, puede empeorar muchísimo. Y es una acción tan simple como subirte a un elevador. Entonces, podemos ver cómo las experiencias están en nuestra vida diaria y cómo pueden afectar muchísimo como nuestra percepción. Y pues, como esas experiencias que pueden ser malas, también hay experiencias que pueden ser buenas, ¿no? Como ir por un café a Starbucks. Yo creo que es algo que también es conocido por tener cierta calidad y que ya sabemos qué experiencia vamos a obtener cuando vamos por un café a Starbucks. Entonces, podemos acordar que un producto es más que un producto, es el conjunto cohesivo integrado de experiencias. O sea, va más allá. Todos los productos tienen una experiencia cuando los usuarios interactúan con ellos, ¿no? Entonces, ahora sí, la pregunta, ¿qué es User Experience? Bueno, esta definición la dijo Laura Kling, que es una escritora del libro de UX for Lean, que dice, el diseño UX es el proceso utilizado para determinar cómo será la experiencia cuando su usuario interactúa con el producto. O sea, UX abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con el producto o con el servicio y también con la empresa que está detrás de ese producto, ¿no? O sea, va más allá. Entonces, básicamente, poniéndolo en un ejemplo, tenemos el producto, puede ser café, es algo que la mayoría nos gusta tomar, tal vez. Entonces, tenemos el producto, tenemos una interfaz, que en este caso es una taza. Y como resultado de estos dos juntos, podemos obtener una experiencia, que es tomar el café, ¿no? Entonces, o sea, sin la interfaz no podríamos, tal vez, solucionar esta tarea de tomar el café. Y esta interfaz nos está ayudando a tener una buena experiencia, pero también es el producto el que nos está, el que está afectando esta experiencia, ¿no? Entonces, en conclusión, la experiencia del usuario está determinada por lo fácil o por lo difícil que sea interactuar con los elementos de la interfaz de usuario que han creado los diseñadores detrás, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poco a hablar sobre qué es User Experience, qué necesito yo saber para empezar a entender un poco más de este universo. Existen siete factores que me gustaría platicar con ustedes. Que describen la experiencia del usuario. El primero, hay que preguntarnos si el producto o el servicio que estamos creando es útil. ¿Y a qué me refiero con útil? Tiene un propósito definido, o sea, en base a la utilidad que el usuario pueda darle a ese producto, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer el usuario con el producto que estamos creando? Después, diferente a útil, tenemos es usable. Y usable se refiere que también, además de que tiene una utilidad, también es importante saber de qué manera lo va a usar el usuario, si es una manera fácil, eficiente, efectiva. O sea, qué tan eficiente es de usar y qué tan fácil el usuario puede terminar la tarea que está haciendo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con ejemplos para que no se frustren, pero vamos a platicarlos así en concepto. El siguiente es deseable. Este factor habla mucho de, como lo dice la palabra, el deseo que te da el querer usar ese producto, ¿no? Entonces, es un factor que se puede lograr a través del diseño de la marca, por ejemplo, desde la imagen que transmite o el diseño del producto o del servicio relacionado más como a la estética y el diseño emocional que nos transmite este producto. Y, pues, la integración de todos los elementos. Después, hablamos de si es accesible. Y accesible es cuando un producto o un servicio brinda una experiencia que permita a diversos usuarios acceder al producto o al servicio y cómo se facilita el uso. Y un ejemplo rápido que les puedo dar es un producto que tanto mi hermanito de 8 años como mi abuela de 70 lo van a poder usar porque es accesible para estas dos, o sea, para todos los usuarios, ¿no? Después hablamos sobre el factor encontrable. Y esto es qué tan navegable o qué tan fácil de encontrar, qué tan sencillo es encontrar la tarea que el usuario está buscando. Y, pues, puede tener todos los demás factores, pero si el usuario no puede acceder al producto o al servicio o a la tarea que está tratando de cumplir, pues, no va a servir de nada. El siguiente es valioso. Que me dé un valor, ¿no? O sea, que poder yo usar este producto o esta marca me dé un valor añadido a tal vez a otros productos similares, ¿no? O sea, ¿por qué yo estoy eligiendo utilizar esto? ¿Qué valor me está dando? Y, finalmente, es creíble. Esa es la capacidad que tiene el usuario para confiar en el producto que me proporciona la experiencia, ¿no? O sea, ¿qué experiencia? ¿Cómo me está dando la experiencia? Y yo estoy como desarrollando esta confianza hacia el producto. Entonces, bueno, estos son los siete factores para que los vean así, este, primero solitos, pero ahora vamos a hablar cómo estos aplican a un ejemplo, ¿no? Vamos a regresar al ejemplo del café. Vamos a pensar en un estudiante que necesita llegar a sus clases y no tuvo tiempo de desayunar, entonces necesita el poder tomar café en camino a sus clases. Entonces, tal vez una taza como esta, una taza portátil, le sirve perfectamente a él, ¿no? O sea, le estás dando esa utilidad de, es una taza que tú puedes transportar para cuando tengas la necesidad de ir a tu clase, ir al trabajo, lo que sea. Entonces, está siendo útil para este usuario. Ahora, vamos a hablar de las personas, tal vez hay personas que no les encanta tanto la experiencia de tomar el café, pero necesitan despertarse. Necesito que sea eficiente y yo necesito tomarme rápido mi café y que me despierte. Esa es mi tarea, es lo que yo quiero completar. Entonces, por ejemplo, un espresso, en donde es una tarea muy simple tomártelo porque es incluso menor cantidad, pero te va a ser muy, es usable, ¿por qué? Porque puedo yo completar con mi tarea, que era tomarme el café para despertarme de una manera súper sencilla y súper eficiente. Ahora, hay muchas veces que la experiencia de tomar un café que está, para yo tomarle foto, que esté súper lindo, es deseable. O sea, es incluso toda la estética que me da un late, ¿no? El diseño que le ponen arriba, la taza, muchas veces tienen diseños. Entonces, para mí es deseable una experiencia donde se está integrando tanto el sabor, como el diseño, como la estética. Y yo como usuario deseo, pues, esta experiencia, ¿no? Ahora, accesible, como les mencionaba, tener en cuenta a muchos usuarios. Muchas veces un café no lo va a poder tomar un niño, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es un café descafeinado? Pues, entonces, es un poco más accesible a más personas y, entonces, cumples con esta necesidad y cumples con este factor también. Y, de la misma manera, tenemos el factor de que sea encontrable. Un café americano, yo creo que lo encontramos en cualquier lado, en un Oxxo. O sea, es muy fácil para nosotros acceder a un café simple. Y, entonces, se vuelve a encontrarlo para nosotros y es una experiencia que es muy fácil de acceder, ¿no? También, como les mencionaba, nos tiene que dar un valor agregado. Y, en este caso, podríamos nosotros decir, bueno, un café, yo no necesito un plato para tomar el café. Yo, con mi taza, estoy perfecta y el producto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Con la taza me está dando un valor añadido porque si yo, por alguna razón, se me derrama un poco, no estoy tirando y no estoy haciendo un burero. Se está manteniendo todo el líquido en el plato, ¿no? Entonces, me está dando un valor añadido a la experiencia que yo no necesito para completarla, pero me está ayudando, ¿no? A que la experiencia sea mejor. Y, pues, finalmente, la credibilidad. Starbucks, como les dije, es una marca que ya conocemos, que han construido una credibilidad con sus usuarios. Y ya sabemos lo que vamos a recibir cuando entramos a una tienda en Starbucks o cuando pedimos un café, ¿no? Entonces, muy bien. Estos son los factores y también existen tres componentes que hay que tomar mucho en cuenta al momento de desarrollar un producto o desarrollar la experiencia de un producto. Y estos tres factores, ustedes podrían decir de que, bueno, estamos hablando mucho del usuario, ¿no? De que hay que tomarlo en cuenta. Sí, definitivamente el usuario, el quién va a usar este producto, es súper importante. Pero, además, hay otros dos temas que hay que tomar en cuenta, que es el negocio. Que el negocio es el, responde a la pregunta del por qué estamos desarrollando esto. O sea, es ese componente que nos da el por qué. Y la tecnología, obviamente, también hay que considerarla. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué es lo que vamos a construir, ¿no? Sobre qué estamos creando esta experiencia. Y, entonces, el diseñador de UX lo que busca es encontrar ese punto donde los tres componentes se intersectan y se pone de acuerdo del por qué, quién y qué, ¿no? Y, bueno, ya que entendimos un poquito de los conceptos básicos, vamos a movernos al proceso. Entonces, dentro del proceso, es más que nada para que entiendan cómo se desarrolla todo esto que les estoy platicando. Entonces, primero quiero que lo vean en general y después nos vamos a ir metiendo un poco más a cada una de las áreas. Y, bueno, como proceso completo, vamos a comenzar en el área número uno, que es descubrir. Entonces, en esta parte, lo que hacemos, como en otros proyectos, que seguramente yo creo que ustedes mismos han trabajado, es preguntar qué vamos a hacer, obviamente, ¿no? Necesitamos saber qué, de qué trata, quién va a estar en mi equipo, con quién voy a trabajar, para qué estoy haciendo esto. Después de entender todo esto, nos pasamos a la siguiente fase, en donde buscamos. Y yo creo que esto también lo hemos hecho todos. Empezamos a buscar algo que antes, que hayamos hecho antes, que tal vez sea parecido, para que nos funcione como referencia, o comenzamos a buscar productos similares, que nos ayuden a entender un poco más de lo que vamos a crear. Entonces, bueno, ¿qué existe? ¿Qué se ha desarrollado antes? ¿Qué tengo opción? De opción, ¿no? Ya que buscamos, empezamos a analizar toda la información que ya obtuvimos y volvemos a preguntarnos, ok, entonces, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Por qué? O sea, muchas veces, y es válido volvernos a replantear como la pregunta con la que comenzamos y ajustarnos. Y eso es un proceso iterativo en donde tenemos que estarnos cuestionando muchas veces qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, ya que un poquito más ya analizamos y ya más o menos nos pusimos de acuerdo en qué vamos a hacer, nos pasamos a diseñar ahora sí. Y aquí vienen mucho en cuenta las heurísticas de usabilidad. Me van a escuchar, yo creo que, decir este concepto varias veces, pero bueno, al rato no me voy a meter a detalles, yo creo que es para otra plática, pero si es algo que me gustaría que se quedaran con ese concepto de las heurísticas, aquí vienen mucho en cuenta y es básicamente tratar de encontrar una solución al problema, ¿no? O sea, que, ¿cuál va a ser la mejor solución de, o sea, lo que estamos proponiendo para el problema que identificamos anteriormente? Y bueno, finalmente es probar y validar. Entonces, muchas veces hacemos supuestos durante todo el proceso y esas últimas cuatro etapas y aquí es donde las tenemos que validar. Que sí fueron correctas y si no, no pasa nada, simplemente corregimos y regresamos a validar. Y como pueden ver, es un proceso iterativo. O sea, hay flechas y te regresas a fases y el punto es aquí buscar esa mejora continua y pues seguir descubriendo lo que el usuario realmente necesita y cómo podemos mejorar la experiencia. Entonces, bueno, vámonos una por una y también vamos a irnos con un ejemplo para que puedan entenderlo un poco más. Entonces, descubrir. Aquí investigamos cuál es el objetivo de la solución, o sea, qué es lo que estamos tratando de resolver, quién es el mercado objetivo, o sea, para quién estamos resolviendo esto y empezamos a comenzar a responder preguntas como con qué voy a trabajar, con quién, cuál es el problema. Y junto con el objetivo de la solución planteada por el negocio, también tenemos que tomar mucho en cuenta, como ya mencioné, al usuario. Porque nosotros no somos el usuario y es algo que muchas veces cometemos el error como desarrollador en, bueno, seguramente va a querer esto. Muchas veces nosotros no somos el usuario, entonces no podemos estar seguros de sus necesidades, pero sí podemos preguntarle y podemos hacer investigación para entender qué necesidades tiene, ¿no? Entonces aquí es donde también entra ese tratar de hablar con el usuario para entender qué necesita. Entonces vamos a platicar cómo esto podría estar implementado en algo, una acción de la vida cotidiana. Entonces, podríamos decir que un día llegas a una cafetería y no sabes qué quieres pedir, ¿no? Entonces le pides ayuda al barista y el barista te hace preguntas como, ok, ¿es para llevar o es para tomar aquí? ¿Necesitas, te gustaría que sea frío, que sea caliente, qué leche te gusta? O sea, como que empiezas a recabar información para entender cuál es tu propósito de, o sea, qué necesidad es la que tú tienes cuando vas a la cafetería, ¿no? O sea, qué es lo que estás buscando. Entonces muchas veces nosotros podemos tomar ese rol de, bueno, te ayudo como usuario a que tú mismo puedas entender qué es lo que estás buscando, ¿no? Porque muchas veces ni ellos saben. Entonces aquí, bueno, se puede ejemplificar de una manera simple esa parte del proceso. Y ya que entendimos un poco más sobre estos conceptos, empezamos a buscar. Y como ya les mencioné, es, ¿qué tecnología se requiere? ¿Cuál está disponible? ¿Con qué cliente? O sea, ¿cuál es la tecnología con la que el cliente está trabajando? ¿Ya se hizo algo antes que me pueda funcionar para como utilizar en este proyecto o en este producto? Y bueno, yo como tarea también les podría dejar que la siguiente vez que ustedes entren a un sitio lo vean y se pregunten el por qué realmente se ve y se comporta de la manera en que lo hace. Porque nada, bueno, no es coincidencia, ¿no? O sea, hubo un diseño detrás y muchas veces ese tipo de cuestionamientos nos pueden ayudar a aprender sobre las decisiones que se hacen detrás de un diseño. Entonces, está padre que ustedes también se puedan empezar a cuestionar el por qué funcionan las cosas como funcionan y cuál fue el proceso que hubo detrás. Entonces, bueno, regresamos con el ejemplo. Ya que preguntamos y preguntamos cuáles eran nuestras necesidades, qué queríamos, si era un café, de qué manera, empezamos a recabar toda la información que tenemos y podemos ver enfrente todas nuestras opciones. Entonces, ya tenemos enfrente todos los cafés que hay disponibles y tenemos tal vez alguna referencia de cafés que nosotros hemos probado antes en otras cafeterías tal vez, pero ya tenemos un poco más de contexto. Entonces, empezamos a también tomar en cuenta todas estas nuevas, toda esta nueva información en tanto a lo que está disponible como lo que yo conozco también y entonces empezamos a analizar toda la información que ya recopilamos, empezamos a definir un plan de trabajo, a sintetizar todo lo que hemos aprendido y entonces empezamos a tomar decisiones y empezamos a definir la tecnología que vamos a utilizar, cómo vamos a aplicar todo lo que ya investigamos, cuáles son los requerimientos entonces que sacamos y para quién y pues organizar como toda la base de datos de información que ya obtuvimos. Entonces, como les menciono, ya identificamos qué queremos, ya estamos seguros que queremos un latte con café de almendra, lo que sea. Entonces, ahora necesitamos saber cuál es la tecnología que vamos a usar para crearlo, o sea, tienes diferentes tipos de tazas o de vasos, diferentes máquinas, entonces aquí es donde empezamos a tomar decisiones para saber cómo vamos a diseñar el producto final, ¿no? Y entonces comenzamos a diseñar, como les mencioné. Vamos a empezar a realizar prototipos, documentar siempre lo que nos está funcionando, lo que no y aprenderlas otra vez 10 heurísticas de usabilidad, que es lo que les estaba mencionando. No vamos a entrar en ellas, pero son estas herramientas para que también las tengan en mente, son digamos como guías que nos ayudan a tomar decisiones al momento de diseñar, son reglas generales que nos ayudan a guiarnos y son básicamente la base en la que nos apoyamos los diseñadores, entonces siempre que tengan duda de algo, consulten las heurísticas y les van a ayudar muchísimo. Y pues finalmente probarnos a nosotros mismos, aprender, generar ideas, probar, repetir y siempre estar creando algo nuevo. Y realmente podemos comenzar con algo básico y trabajar a partir de eso, como les decía, es un proceso interactivo, entonces podemos empezar con un café negro, o sea, realmente no tenemos que llevar más allá, entonces vamos a diseñar nuestro café perfecto, comenzamos con la base que es un café negro y entonces empezamos a construir diferentes prototipos en donde juegas con la cantidad de leche, con la cantidad de azúcar, distintos jarabes, lo que sea, y empiezas a prototipar distintas opciones de tu diseño y de tu producto. Y bueno, entonces, ya que tenemos nuestros prototipos, hay que probar y hay que validar lo que hicimos. Es importante que documentemos todos los resultados que obtengamos, todas las decisiones que tomemos y los cambios y sobre todo el feedback que estemos recibiendo, tanto feedback del cliente como del equipo, o sea, no solamente tiene que ser del usuario, muchas veces si no podemos consultar al usuario, el mismo cliente o el mismo equipo te pueden ayudar a nosotros poder encontrar áreas de oportunidad o mejoras en el producto y pues aprender de los errores, o sea, el chiste de probar y de validar es aprender y mejorar lo que estamos creando. Y como para mencionarles, hay muchas herramientas distintas para validar entre algunas tenemos estas como los cuestionarios, las entrevistas, el A-B testing, evaluaciones, hay muchas maneras de nosotros poder probar y validar un producto, ¿no? Entonces, volver a evaluar el valor, probar y aprender de los resultados. Y entonces, nuestro café que ya creamos después de todo el proceso, pues simplemente es compartirlo para que lo puedan probar y nosotros poder seguir mejorando y pues iterando en este café, ¿no? Entonces, probarlo para ver si vamos por el buen camino y si no, pues ajustarnos y seguir. Y bueno, como mencioné al inicio, ¿cuáles son los beneficios de aprender UX o por qué como desarrollador me interesaría a mí tener este conocimiento? Entonces, primeramente, te conviertes en un puente para cerrar como esa brecha entre el diseño y la tecnología. Entonces, mucho que ver con la comunicación, empiezas tú a hablar ambos idiomas y te conviertes en ese puente y además te da un panorama y te da bases sólidas para mejorar las limitaciones entre la tecnología y la complejidad de la implementación de los diseños. Además de esto, creo que es como muy padre que como desarrollador puedas identificar más fácil el desarrollo de las interacciones y que tú mismo puedas ver si el diseño es intuitivo, fluye correctamente, hay alguna, o sea, ustedes incluso como desarrolladores pueden cuestionar a los diseñadores y ver, oye, creo que esto está un poco extraño, cómo fluye esta interacción, me gustaría proponer una idea nueva, o sea, realmente es algo que yo creo que sería de mucho valor y sobre todo libera el tiempo de concentración para enfocarte en que el producto funcione y no en el pixel perfect, que sí es muy importante obviamente, pero de nada nos sirve tener un sitio súper bonito si no es funcional y no está cubriendo ninguna necesidad y no está agregando valor, entonces, primero enfocarnos en que estamos cumpliendo con eso. Bueno, además, obtenemos una base medible del éxito del producto que es la satisfacción del usuario, promueve mucho el trabajo en equipo que yo creo que en cualquier trabajo eso es súper valioso y además incrementa el nivel de satisfacción y el compromiso por parte del cliente y de los usuarios, entonces, ayuda mucho en la colaboración tanto del cliente y del usuario dentro del proyecto y durante el proceso de diseño y siempre ayuda a que se genere un mejor producto y un mejor resultado. Y bueno, además de los beneficios les quisiera también dejar como unos pequeños tips que se pueden llevar ustedes. Antes de esto, Steve, yo lo decía, hay que comenzar con la experiencia, siempre comenzar con la experiencia del usuario y luego trabajar en la tecnología, entonces, pues es algo que también yo creo que Apple se caracteriza mucho porque empezó muy bien con esta experiencia, entonces, tratemos de comenzar por ahí y luego ya nos podemos enfocar en trabajar en la tecnología. Entonces, bueno, como tips, primeramente aprender todos los días, ya les mencioné mucho las heurísticas, entonces, si quieren un lugar por donde empezar se los recomendaría. Yo creo que en mi transición de desarrolladora a UX, lo primero que me aconsejaron fue aprenderme las heurísticas y me ayudó muchísimo, tanto otros métodos y procesos que existen también, o sea, sigan aprendiendo, conocer muy bien las herramientas y qué es lo que podemos, o sea, podemos sacarle muchísima ventaja a herramientas que ya existen para facilitar nuestro trabajo y para mejorar las experiencias de muchos productos que creamos. Adquirir experiencia y no necesitas ser dentro de su trabajo, pueden comenzar practicando, poniendo en práctica cosas, en cosas cotidianas de tu propio trabajo, proyectos personales incluso, obviamente, generar valor, tiempo, dinero, recursos, ya les platiqué alguno de los beneficios que da aprender este tipo de, bueno, pues el user experience, entonces, siempre estar buscando generar valor con lo que creamos, y finalmente, pues documentar todo, que su trabajo no se pierda, documentenlo y sobre todo aprendan del progreso y aprendan de todo lo que están ustedes construyendo y pues buscar mejorar siempre. Entonces, bueno, creo que esos son los tips que yo les dejaría y también como cuatro, en conclusión, como cuatro puntos importantes de esta plática con la que me gustaría que se quedaran, es principalmente que, como ya vimos, las experiencias realmente siempre están presentes y por esto es importante tratar de brindarle la mejor experiencia a nuestros usuarios y en el momento de desarrollar nuestros productos. en segundo lugar, no somos el usuario, no sabemos cuáles son sus necesidades, pero sí podemos entenderlas y sobre todo tomarlas en cuenta al momento de crear nuestras soluciones y pues al momento de tomar decisiones de diseño, siempre podemos consultar las teorísticas de esa habilidad porque nos van a guiar a convertirnos en mejores diseñadores día con día, van a ver que no necesitan tener muchas bases con esto ya les pueden ayudar a mejorar sus productos y pues finalmente que es un proceso iterativo, siempre hay que seguir mejorando y pues buscar la mejora continua, aprender de nuestros errores y buscar brindarle una mejor experiencia a nuestros usuarios y bueno pues creo que eso es todo de mi parte, les dejo algunos recursos si quieren comenzar el estudio donde trabajo como les comentaba al inicio el XD Studio tiene una página de Medium entonces ahí subimos muchos artículos en donde pueden ustedes ir aprendiendo poco a poco de diferentes temas dentro del área de User Experience o de diseño en general también las teorísticas que les comentaba las pueden también ir buscando si quieren ahorita les paso el link de eso y pues sí es nomás un poco de recursos por si quieren seguir aprendiendo y pues muchas gracias les dejo mi correo también por cualquier cosa que quieran buscarme se los dejo maria.paula.anastaz.accentor.com y pues muchas gracias no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta que quieran o algún comentario muchas gracias muchas gracias maria paula les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y yo se las voy leyendo a maria paula o si no pues con el botoncito de levantar la mano para yo sé darles el micrófono ya tenemos una marta ávila si quieres puedes abrir tu micrófono hola este mira yo soy frontend bueno apenas me estoy introduciendo un poco en este mundo y soy frontend yo tengo una cuestión porque me tocó por ahí una experiencia precisamente un año de diseñar una página pero al parecer por aquí al cliente no le gustó el aspecto entonces yo quisiera que tú me recomendaras sobre qué recursos puedo empezar a estudiar más o sea ahorita ya me mostraste como un un mapa muy amplio de lo que se puede usar cómo podemos empezar para hacer diseño pero yo quisiera enfocarme para aprender más sobre las características de un buen de una buena página o sea por ejemplo de una buena página o una buena aplicación actualmente estoy utilizando XD para hacer algunas maquetas pero yo quisiera como como alimentar más ese lado o sea que ese lado este pudiera crecer qué me recomendarías tú qué fuentes puedo yo estudiar este algún libro canales de de información o alguna comunidad sí claro justamente ya sé que la repetí un chorro pero las heurísticas de usabilidad están pensadas justamente para sitio o sea bueno las puedes aplicar muy fácil a los sitios web entonces cuando desarrolles uno revísalas y haz así como un chequeo de que estás cumpliendo con ellas déjate la pongo otra vez es las heurísticas de Nielsen entonces las puedes consultar en Google y te van a salir son 10 y realmente esas te van a ayudar mucho a estar segura de que tu sitio cumple con usabilidad sobre todo y para el tema de tal vez del diseño de interfaz muchas veces yo creo que lo que ayuda es buscar inspiración como en otras páginas en otras fuentes para que tú puedas empezar a aprender como qué es lo que sí sirve qué es lo que no le está gustando a las personas que se ve un poquito más moderno incluso entonces todo este tipo de como pues research que puedes empezar a hacer para poder poco a poco ir aprendiendo de qué es lo que que te funciona mejor para diseñar ok bueno muchas gracias María Pobla si de nada fíjate que el el grupo de Norman Nielsen es el es el que sugiere por ejemplo dice podcast en NNG es Norman Nielsen Group esa es este es como como que el dios de UX en esa página puedes encontrar información muy básica desde ese tipo de conceptos como los que compartió María Paula como ya algunos casos de estudio hay hay muchos checklists incluso de si lo buscas en Google checklist heuristics te van a salir varios que te pueden guiar pero en la página de nngroup.com igual ahorita pongo el link es una biblioteca básica para cualquier así concepto desde te vienen hasta definiciones de qué es exactamente un form qué es un drop down cuando usar checklist el checkbox con el radio button ese tipo de cosas es una muy buena página y bueno si alguien más tiene una pregunta puede levantar la manita o si no voy a checar otra vez la ventanita de chat por ejemplo María Paula a ver compártenos tu experiencia cuál ha sido este por ejemplo en tu experiencia la pues algún problema que hayas tenido que a lo mejor no se termina expresando bien cuando ya se pasa del área de UX hacia el diseño hacia desarrollo y que a lo mejor el producto final no es lo que se esperaba desde UX ahí como como puedes este que si nos puedes platicar cómo se puede solucionar ese tipo de problemas sí sí creo que no tengo ahorita en mente algún específico pero algo que yo he notado que ayuda mucho es involucrar a los desarrolladores desde temprana en el proceso o sea desde que inicias el proceso empezar a involucrarlos para tú como entender también las limitaciones porque pues obviamente siempre van a haber limitaciones de la parte de tecnología entonces entre más temprano los involucremos también podemos corregir cualquier aspecto que no pueda ser posible al momento de desarrollar el producto y simplemente que ellos tengan visibilidad de lo que se está diseñando ayuda mucho para que pues el producto final se parezca lo más posible a lo que se diseñó originalmente ¿no? Mira hay una pregunta en el chat dice ¿cómo te pasaste de desarrolladora a UX? ¿aún programas? Ya casi no programas o sea más que de hobby este como les platiqué yo estudié tecnologías computacionales y fue ya en mis últimos semestres en donde yo empecé como entender un poco más lo que significaba User Experience tomé una clase y ya pude como ver cómo lo podía yo aplicar a lo que yo este desarrollaba y siempre me daba como mucha curiosidad el el producto que yo creaba el cómo se iba a ver cómo el usuario iba a interactuar con él entonces creo que fue a partir de ahí donde yo me cuestionaba o sea siempre sobre el producto final y cómo el usuario iba a interactuar y pues me tocó la suerte que en Accenture pude comenzar mis prácticas y ahí me me enseñaron pues muchísimo o sea realmente yo empecé con muy poquitas bases y de ahí pues fue más que nada entre los la ayuda de mis compañeros proyectos este cursos que podía tomar yo también y pues sí me fui poquito a poquito mira otra este otra pregunta sí se va a compartir la plática en Facebook el video en los próximos días la pregunta es cómo empezaste una carrera en UX qué experiencia es suficiente para ser contratada como una diseñadora ok yo realmente no tenía experiencia o sea les digo creo que me tocó suerte porque mi única experiencia era como desarrolladora pero por eso también les mandaba les voy a poner la slide les ponía como tips que busquemos adquirir experiencia en la práctica muchas veces podemos nosotros mismos como reinventar la manera en que funcionan muchas cosas por ejemplo yo siempre me preguntaba cómo no sé Instagram puede funcionar mejor o sea yo como usuario que veía muchas fallas que tenía o muchas áreas de mejora me hacía preguntas de que cómo lo puedo mejorar qué botón podría cambiar de qué manera podría mover yo la interacción para que fuera mejor entonces muchas veces con ese tipo de proyectos que tal vez no son como para un cliente o sea son personales pero pueden ayudar mucho a que practiquemos y empezar a crear prototipos o sea desde un sketch este es valioso para para poder como empezar a construir algo nuevo y empezar a adquirir experiencia poco a poco no sé si eso resuelva la pregunta pues sí igual también complementando este si están estudiando pues programación y a lo mejor les llama la atención pues yo diría no importa en tu portafolio algún proyecto que hayan programado pues pueden este hacer la parte de UX hacer este de jurística hablar el proceso hablar un poco más de qué hay detrás de lo que programaron y así ya tienen este ya empiezan su portafolio aunque no tengan experiencia profesional sí yo creo que es muy importante eso que mencionas como estar seguras de las decisiones que estamos tomando decisiones de diseño y tener como una base que lo respalde para que en el momento en que te cuestionen por qué hiciste algo de cierta manera tú puedas decir bueno yo seguí esta heurística o seguí esta investigación que llevé a cabo y por eso tomé esta decisión exacto mira tenemos otra pregunta que dice ¿qué tanto de diseño consideras que tendría uno que saber para pasarse al lado de UX? pues no no creo que sea muy necesario o sea sí ayuda pero yo al inicio tenía muy pocas bases de diseño diseño como tal o sea diseño de interfaz diseño gráfico pero es algo que también puedes practicar y se te va a ir dando pero en sí el diseño de experiencia pues va más allá de eso entonces tú te puedes también enfocar mucho en la parte de como les mencionaba de descubrir al inicio buscar analizar o sea todas estas etapas no requieren en sí diseño entonces yo creo que no es tan necesario al inicio sí es que también depende empresas como Accenture que te dan la opción de que te puedes mover de un área a otra pues no tienes por qué tener ya experiencia profesional ¿no? otra es que se acerquen con este con sus compañeros de diseño si son programadores que hagan este que hagan preguntas que se interesen que pidan la este pues la oportunidad de tal vez entrar en un en un proyecto en el área de diseño ¿no? o siempre acércate con con alguien o pues sí empezar a aprender por tu parte sí es muy eso que dices está padre muchas veces decimos ay es que no cómo voy a saber si estoy bien en esto que hice o lo que sea muchas veces podemos voltear con nuestro compañero de al lado o con personas con las que convivamos y empezar a pedirles feedback a ellos mismos y todo eso con este aprendizaje para nosotros ¿no? o sea siempre va a haber algo que aprender y que podamos nosotros tomar como mejora entonces sí pueden empezar así simple sí mira tenemos otra pregunta dice ¿el diseño de UX es algo que se hace una vez antes del proyecto o es un proceso iterativo que se adapta a un desarrollo ágil? sí definitivamente es un proceso iterativo hay proyectos con los que se comienza un proceso de user experience desde el inicio pero incluso hay unos que que no lo toman en cuenta y de repente a mitad del desarrollo del producto quieren involucrarse entonces sí definitivamente es un proceso que es iterativo y pues que siempre busca la mejora de un de un producto sobre todo o sea buscar que que se esté mejorando constantemente también depende del del enfoque o del tipo de business a mí me toca estar en proyectos en el que solo hacemos investigación de UX y ya o sea ni siquiera se llega a desarrollar porque no hay tiempo se acabó el dinero o X cosa no entonces pues a veces simplemente se hace lo de UX y ya bueno todo si digo lo ideal es que se complete que sea iterativo pero exactamente muchas veces pasa que solo se puede cumplir con cierta parte y pues bueno toco así qué tan autónomo es el trabajo de UX todas las etapas son en grupo sí yo creo que no es nada autónomo bueno en mi experiencia siempre estoy muy involucrada tanto con la parte del negocio como los con los desarrolladores con otros diseñadores o sea siempre estás buscando esa interacción entre entre el equipo para pues porque mejora mucho el producto al final y porque necesitas también de por ejemplo tú puedes basarte en el usuario para crear algo pero si no le sirve al negocio pues no no te va a funcionar entonces necesitas tenerlos muy en cuenta y que estén viendo tu proceso para que estés segura de que vas por un camino en el que tanto para el usuario como para el negocio agrega valor y tanto para la tecnología o sea que sí sea algo viable al final del día sí yo creo que yo siempre algo que he dicho yo no estudié diseño gráfico y algo que yo he visto no que batallen pero digamos cuando los diseñadores quieren hacer moverse al lado de tecnología de desarrollo de software es como que este shift tienes que hacer un cambio mental en que ya no eres todo el trabajo de diseñadores en equipo entonces si es de repente uno cree o hay gente que tiene como que nos ve como si fuéramos artistas y yo no los artistas son otros nosotros somos diseñadores este y trabajamos en equipo es algo que luego uno no piensa pero es en equipo y es muy importante aprender a trabajar en equipo y vamos a ver no sé si alguien más tenga alguna pregunta si quiere dejarla en el chat o si quiere levantar la manita si no déjame este voy a compartir mi pantalla ok ya para si alguien más quiere alguna les dejo aquí nuestro correo si tienen alguna pregunta o si quieren después conectarse con María Paula y si les pido de favor que con su celular pues si pueden contestar la encuesta de esta sesión nos ayuda también a nosotros saber de qué temas les interesan si tienen alguna idea si se quieren animar a dar una conferencia también y ya sé todavía tenemos chance de una última pregunta ay perdí la ventanita del chat aquí está este si alguien más tiene última duda María Paula no sé si tengas algún último mensaje ya para ir cerrando no pues muchas gracias por invitarme yo creo que espero les haya servido la plática traté de hacerla también lo más básica posible para que le sirvieran tanto como desarrolladores como estudiantes como a personas de otras áreas y creo que es algo que pues ojalá se hayan llevado algo este para para sus procesos al momento de desarrollar y pues sí nada más como gracias y busquen siempre seguir aprendiendo y pues este gracias Estefanía por invitarme y felicidades por por esta asociación se me hace algo súper padre no muchas gracias este igual también pues busquen a María Paula estoqueanla pero no sean feos en Linkedin cuando manden una invitación de Linkedin siempre manden un mensaje hola te vi en X evento este y ahí empiezan sus conexiones su networking en internet este ya le pueden hacer más preguntas y también este creo que el correo que habías compartido de Accenture era xdrecruitment o xd.recruitment arroba Accenture.com también por eso se los va a pegar en el chat para que lo tengan si por favor y y ya por último pues muchas gracias les agradezco que se hayan conectado que nos hayan dado un poquito de su tiempo y los invito a que nos busquen en Facebook Twitter e Instagram y ahí también María Paula les dejó el correo de por si quieren manden manden su currículo no importa que sean estudiante mándenlo manden sus preguntas y todo eso ustedes inténtenlo no les pasa nada y bueno muchas gracias buenas noches a todos gracias bye buenas noches